Bueno, pues, buenos días, buenas tardes y buenas noches, según sea donde nos están llamando. Mi nombre es Fernando Bejarano, de la red de acción sobre plaguicidas y alternativas en México, RAPAM. Les damos la más cordial bienvenida hoy, 3 de noviembre de 2021, en este conversatorio virtual sobre el problema de las fumigaciones aéreas de plaguicidas. Tenemos con nosotros, pues, un grupo latinoamericano y iberoamericano que ha aceptado nuestra invitación. Estamos aquí desde Texcoco y también agradecemos a IPEN, la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes, por prestar la plataforma. Y les damos a todos la más cordial bienvenida. Tenemos entonces dos horas de un conversatorio en la que tendremos experiencias de lucha contra este grave problema de la deriva de las fumigaciones aéreas de plaguicidas, en la medida en que los monocultivos dependientes de agrotóxicos y de otros insumos, semillas, controladas cada vez más por un puñado de corporaciones transnacionales, pues, se ha impuesto como modelo dominante para la agricultura, una agricultura industrializada, una agricultura basada en monocultivos, una agricultura que ha consolidado a grupos económicos muy poderosos con una gran influencia política en la regulación en las políticas públicas. Y el tema, precisamente, de la deriva de plaguicidas, pues, se presenta de distintos modos cada vez que este modelo va avanzando y expandiéndose territorialmente, frente al cual, pues, están dando en el continente y en todo el mundo, pues, protestas. Y, precisamente, en el conversatorio de hoy vamos a tener un abanico de las respuestas en México, en Chile, en Argentina, en Brasil y en España frente a este problema. Este conversatorio nace en una respuesta solidaria a la discusión que hay en México de actualizar la regulación de fumigaciones aéreas de plaguicidas y de la participación de la Alianza Maya por las abejas de la península de Yucatán, que está presente discutiendo técnicamente y políticamente esa revisión, proponiendo, pues, la prohibición de las fumigaciones salvo excepciones. Y, en este sentido, pensamos que este conversatorio puede dar elementos. En este momento, me corrige Everardo, están reunidos también gente de las comunidades que va a discutir el contenido de todas sus presentaciones y esperamos que esto sea muy benéfico. Agradecemos, entonces, a IPEAN y también a los compañeros de la Red de Acción de Plaguicidas y Alternativas en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!